Estamos en Gadget Expand, estamos con la compañía NEXT y este producto es del Heads Up. Lo que se trata es una pantalla que te muestra lo que está en tu teléfono. En teoría esto, cuando ya esté el producto terminado, funcionaría con gestos. Por ejemplo, tenemos aquí el Leap Motion. La idea es que tú podrías simplemente mover la mano para cambiar las cosas en la pantalla. Esta es una pantalla transparente. El producto final será más pequeño, más transparente y en realidad estará al frente del volante en vez de en el medio del auto. En este caso, por ejemplo, podemos tocar el teléfono. Voy a tocar mensajes y la pantalla cambia en esta especie de tablet. Por lo general, los Heads Up son dispositivos de proyección. En este caso es una pantalla a pantalla y el producto final será una pantalla que se ubicará delante del volante. Y este es el Heads Up de NEXT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!